Remedios caseros para las picaduras de chinches con bolsas de té. Las bolsas de té húmedas también pueden ayudar a combatir el purito y la inflamación causada por las picaduras de chinches y otros insectos. Contienen taninos con propiedades anestésicas, astringentes y suavizantes. Dejar enfriar una bolsa de té húmeda metiéndola en el congelador durante al menos 30 minutos. Colocar sobre la zona afectada durante unos 15 minutos y repetir según sea necesario. Si te interesa este tema no puedes perderte nuestros vídeos relacionados.